No tiene la culpa de no escuchar. ¿A ti no te olvidas cuántos años tiene mi papá? ¿Qué? ¿A ti no te olvidas cuántos años tiene mi papá? ¿Cuánto? ¿Cuánto que tiene? Yo desde el día 12 de febrero. Esa más, 64. Era 44, yo de 75. Bueno, entonces, es que él no escucha, no es porque él no quiere, por la edad. ¿Y cuánto yo tengo? Mami, pero no compare. ¿Cuánto yo tengo? Pero usted es un roble. Mi papá es de acacia. Y tú eres de caoba. Pero alguien me dijo, cosito, se está apareciendo en él. Sí, papá, igualito en él, igualito, igualito. Pero, mami, ese es su hermano. Entonces tú, si yo lo estoy llamando. ¡Está sordo! Bueno, ¿y qué tú quieres que yo haga? Bueno, anoche vienen, papá. Y tengo yo que levantarme. Pero si él está sordo, ¿qué tú quieres? A veces tú me traes picafoyicos y yo le guardo su molito y su cosa para otro día. Porque le toco la puerta. Landigo, landigo. Y se lo guardo. Pero que no escucha, pero no es culpadero. ¡Pero! No es que coño, mami, que tú lo maltrata mucho. Ay, me cerró la ventana. Papá, ¿te quiere vivir conmigo para mi casa? No, es que él no lo va a joder. Es que él no quiere, mami. Pero papá vive aquí contigo porque él quiere. Yo vivo ahí al lado. Y mi casa, mi casa es su casa. No lo maltrata. Yo no tengo cuarto. Estoy esperando cuarto que yo me muera, coño. No, es que te hacía celoso. Ay, papá Dios, dame paciencia. Mi padre, un culito. Mi pobre padre. Mira como tú. Papá te buscan, el valero. No, es que yo...